Se amotina en la noche si esa nena se pega Entre ella y yo ya no hay dilema Sigo averiguando a ver si le busco la puerta Y la tentación solar Y aquí estás tú tratándome de evitar Yo, nena, no le voy a parar Tú tienes un cuerpo que es pa' mirar Su belleza está fuera de lo normal Que mucho tú me gustas, yo solo sé Sigo ilusionando en cómo te ves Este es mi sueño, yo la puedo ver Dándole, dándole duro al amanecer Que mucho tú me gustas, yo solo sé Sigo ilusionando en cómo te ves Este es mi sueño, yo la puedo ver Dándole, dándole duro al amanecer Solo si yo me enfoco en su dulce rostro Caminando en la pista y me tiene rojo No me descontrolo, sé que va mi apoyo Y quiere sentir la forma en que la acomodó Ya me dijeron que luces bien Que ninguna dentro de la discoteca se iguala Cuando arranca y nos vamos al cien Disparamos juntos y ambos soltamos el drama Ya me dijeron que luces bien Que ninguna dentro de la discoteca se iguala Cuando arranca y nos vamos al cien Disparamos juntos y ambos soltamos el drama Que mucho tú me gustas, yo solo sé Sigo ilusionando en cómo te ves Este es mi sueño, yo la puedo ver Dándole, dándole duro al amanecer Que mucho tú me gustas, yo solo sé Sigo ilusionando en cómo te ves Este es mi sueño, yo la puedo ver Dándole, dándole duro al amanecer So dime baby, cómo es que se siente Lo que tú quieres que yo te envuelva en la corriente Girl, que te haga someter Sin conocerme So vamos allá, que quiero tenerte La aroma que tú tienes a mí me pone mal Y lo que es reventar, lo que es racional Encima de mí siento el huracán Me está pidiendo que le tire más Le tire más Le tire más Me está pidiendo que le tire más Le tire más Le tire más Me está pidiendo que le tire más Se amotina en la noche si esa nena se pega Entre ella y yo ya no hay dilema Sigo averiguando a ver si le busco la puerta Y la tentación sola la cerca Tú tratándome de evitar Yo nena no le voy a parar Tú tienes un cuerpo que es pa' mirar Su belleza está fuera de lo normal Que mucho tú me gustas, yo solo sé Sigo ilusionando en cómo te ves Este es mi sueño, yo la puedo ver Dándole, dándole duro al amanecer Que mucho tú me gustas, yo solo sé Sigo ilusionando en cómo te ves Este es mi sueño, yo la puedo ver Dándole, dándole duro al amanecer J-Excel Ingeniero La voz de Encelerican J-Quimico Y Baby Girl J-Excel El producto, la estrella